Es una decisión política la de la salud pública, porque nosotros creemos en esto, creemos que es importante que la gente que no tenga recursos pueda asistir a los nosocomios provinciales y poder tener una salud pública de calidad. Es distinta la visión que se tiene desde Buenos Aires, donde solamente el 15 o el 20% de la salud es pública, como tenemos nosotros acá, es el 80, 85% de todo el sistema, es salud pública provincial y ahora lo estamos fortaleciendo con más equipamiento, con más proyecciones, con más inversión. Así que es importante que nosotros tengamos preparado todo el sistema, por supuesto que falencias existen, pero tenemos muchos aciertos, como lo vimos en lo que fue una de las mayores crisis en materia de salud pública, que fue el COVID, donde nosotros pudimos demostrar toda la potencia de nuestra salud pública, la forma de organizarse, es como un ejército que trabaja ordenadamente, interior y capital, y que nosotros podamos brindar un servicio de calidad como los mejores lugares de la República Argentina. Así que nosotros apostamos fuertemente a la salud pública y que todos podamos tener acceso a ella. ¿Ese modelo se discute en octubre, doctor? Mirá, hay que escuchar la propuesta, esto es lo que tenemos y nosotros venimos creciendo, fíjense que somos ejemplos con nuestro sistema de salud pública, mejor no socomio lo que es el Instituto de Cardiología de la provincia de Corrientes, que es un salud público-privada, lo que es el Instituto de Oncología, que funciona en el interior provincial, que es público-privada, nosotros estamos haciendo el Instituto de Oncología acá en Corrientes, es orgullo nuestro el Hospital Escuela, el Hospital Llano, el Hospital Vidal, y así seguirme, el Hospital de Niños, agrandando las zonas, teniendo otro hospital de niños, pero es decir, tenemos que fortalecer el sistema. Sin duda nosotros confiamos en los médicos, en los hombres y mujeres que trabajan en nuestra salud pública, y creo que lo tenemos que seguir haciendo. Me parece que el Estado hay que administrarlo correctamente, pero me parece que no hay que pasarle una motosierra, porque si no la gente que no tiene recursos va a ser muy difícil que pueda acceder a una salud pública adecuada, van a tener acceso a la salud pública solamente la gente que tiene recursos. Nosotros creemos en este sistema donde podamos tener la solidaridad y hacer un gran esfuerzo para que todos tengamos calidad de vida. Y si a alguien le sobra plata, y bueno, que pueda irse, no sé, a Estados Unidos u otro lugar, pero nosotros creemos en este sistema que es un sistema más igualitario, donde nos trabajamos coordinadamente con los municipios para hacer prevención, como hablaba también de lo que es la detección temprana del cárcel del mama, a través de poner apósitos en los senos de las mujeres, y que nosotros podamos tener una detección temprana. Me parece que esto implica mucha atención para que todos tengamos mayor calidad de vida. ¿Y las finanzas? ¿Cómo quedaron afectadas después la evaluación de las finanzas provincias? ¿Cómo nos afectó? Nos afectó al Estado, nos afectó a todos los ciudadanos, y nos afectó también al Estado. Hay que tener mucho cuidado, hoy vamos a estar nosotros, en el mes de septiembre vamos a estar con aumentos, ya lo vamos a estar anunciando con el ministro del área correspondiente, Rivas Piacentini, pero estamos trabajando ante esto, que es una vergüenza, ¿no? Donde no tenemos un plan económico, donde no tenemos rumbo, pero nosotros, el Estado provincial, que administramos bien, que tenemos los números equilibrados, no corremos riesgo, porque tenemos inversiones, pero para eso hay que administrar bien el Estado, como lo hacemos en corriente. ¿Cuánto cayó la recaudación? ¿Cuánto cayó la recaudación? No puedo saber, porque eso es una semana, no se puede medir en una semana si cae o no cae la recaudación, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que ser cuidadosos. Nosotros, mientras tanto, igual seguimos invirtiendo, porque es importante que nosotros seamos cuidadosos con la salud, con la educación y que nosotros podamos tener los recursos adecuados. Por ahora, corrientes, venimos bien, porque administramos bien, y porque tenemos fortaleza económica, porque tenemos reservas, porque tenemos recursos y podemos afrontar este tipo de situaciones, porque administramos bien. Después, bueno, esperemos que el panorama no se siga complicando, y esperemos que venga un gobierno que administre bien los recursos.